Tengo las venas abiertas De Latinoamérica Las venas abiertas Nunca cerraré Las venas abiertas De Latinoamérica Las venas abiertas Nunca cerraré Mis venas nunca cerrarán Porque mi pena verte triste América Latina vive, siente Vida y muerte juntas Aquí en mi vientre La tortura, qué locura Ha matado tanto niño, tanto Por lo desvalido entre la muerte Sangre y muerte, vida y muerte Soy valiente niño Anda, anda De pa'l frente Ay, de la tierra Vengo y voy para la fe Ay, de la tierra Vengo y voy para la fe Es una de las hierbas, no cierras Venezuela, mi tierra, Pachamama, madre mía Ultra jadil y viola Me quiero ver, es lento el monumento de los muertos Que me ha ido con sus amas por sentir lo que he sentido De hermano, mi mano, te levanto y te canto Hoy te canto a fuerza, hombre, la hora de cantar Por lo que somos, vivimos y sentimos Y en la piel lo padecimos Las venas abiertas de la quinoa erica Las venas abiertas nunca son Las venas abiertas de la quinoa erica Las venas abiertas nunca son No, 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 no No, no Esta es mi Argentina Verde, cordillera y mar Aquí también respiramos sueños de libertad De libertad Se suele checa naturaleza, mi interés es el que paga mi amor, mi calma, mi rabia intensa Piensa intensamente, piensa intensamente, piensa Cicatrizante mía, cicatrizante esta rima que lastima Me duele la mirada de los niños, ya tengo esperanza, tierra intensa, tierra mansa Soberante, salvagante Señores de la muerte Se desacabó de la muerte Se desacabó de la suerte Voy a escupir mi grito al cielo porque yo sigo creyendo en el amor profundo entre los pueblos Señores de la muerte Se desacabó de la suerte Y más a tierra que respira gran poder, sabiduría Sensual, salvaje, no hay quien lo mate No eres mi dueña Somos libres como viento, picantes Somos picantes Ay, de la tierra de que por voy para mí Si vamos de la mano nos la cura Ay, de la tierra vengo Y en mi canción puedo hacer renacer Las velas abiertas de Latinoamérica Las velas abiertas nunca cerrarán Las velas abiertas de Latinoamérica Las velas abiertas nunca cerrarán Gracias 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 por ver el video.